El siguiente programa es apto para toda la familia, no contiene escena de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, defensor de los motociclistas, defensor de la familia del transporte, los taxistas, los tractomuleros, los camioneros, en contra de todos aquellos que abusan del poder, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Titulares de las principales informaciones que les estaremos emitiendo esta noche en Impacto. Así será el Rally Carly Devinson, este fin de semana en la ciudad de Medellín y el próximo fin de semana la Feria de las Dos Ruedas, en la misma capital de la montaña, o capital de la Eterna Primavera. Dos capturados en la vía Piedecuesta, cinco perdón, capturados en la vía Piedecuesta de la invasión Nueva Colombia, transportaban marihuana tipo creepy, eran los reyes del microtráfico en ese sector y la policía los capturó. Dos ratas, este y el otro delincuente que ustedes van a ver más adelante que no se le ve la cara, atracaron a un muchacho a cuchillo frente a la Universidad Cooperativa de Colombia y le robaron un celular de alta gama en esta motocicleta Yamaha 115, que es el color azul que ustedes aprecian en ese momento. Si no tenía placa, no tenía placa, las tenía escondidas, estaba sin placa correctamente. En el Parque Zampío fue herido un joven de 20 años, también en un atraco. Según lo que dicen los testigos, el muchacho no quería dejarse atracar y los ratas, sin embargo, le metieron una puñalada y se robaron sus pertenencias. Al muchacho que está sin camisa es el que está herido. Subió a 104, perdón, subió 104 pesos más el precio de la gasolina en Bucaramanga, de la gasolina corriente, quedó más cara. Lo que no se explican los taxistas y los usuarios es por qué si el dólar ha bajado, si el petróleo ha subido muy poco, por qué le hacen un incremento tan grande de una vez al precio de combustible. La buceta que chocó contra una casa en el barrio El Reposo esta mañana no causó heridos, gracias a Dios, pero al parecer es por el exceso de velocidad y las imprudencias que cometen algunos motociclistas y algunos conductores de vehículos de servicio público. En la vía Suratac, California, una importante información que nos presenta Edgar Osma del Canal TRO, que ya están haciendo los trabajos de recuperación y ampliación para la pavimentación de la vía de Suratac hacia el municipio de California. Van a recuperar esta vía de la parte del Páramo. Excelente noticia para las personas que viven en el Páramo de Santurbán. Roban la llanta delantera de una motocicleta Facer. De llantas, motos como esta están robando todos los días, les están robando la mordaza inclusive a las motocicletas. Un tipo viene, le suelta los tornillos y se hacen locos, luego el otro lo está esperando en la moto, echan la llanta en una bolsa y después salen rapidito y se van. Falleció la señora madre de un amigo que es presidente del Club Pulsar Santander, la señora Evangelina Arias de la Torre, descansó en La Paz. Este año la velación se realiza en el kilómetro 3.5 de Florida Blanca, Girón, y las honras fúnebres serán mañana en la iglesia Nuestra Señora de la Consolata, en el barrio Mutis, para posteriormente dirigirse hasta el mausoleo La Esperanza. En la avenida Quebrada Seca, el Chotque, entre un taxi y un particular, también los accidentes que se presentaron por embriaguez, por exceso de velocidad y por imprudencia de los conductores. Van 21 muertos en lo que va corrido del año en accidentes de tránsito, peatones, conductores y 16 motociclistas, que ya empezamos a incrementar la cifra de muertos. Otro padre de familia y responsable en la vía Almutis, llevando una niña en el tanque de la moto, en la parte delantera, vea usted dónde la lleva, y una niña sin casco, imagínese dónde este sujeto se llega a caer. Y no iba precisamente orillado por la derecha, sino iba en toda la mitad. Qué irresponsable padre de familia que al parecer vive en el sector del Mutis, Prados del Mutis o bueno, en alguno de esos barrios. En Piedecuesta, las veredas Brisas Primavera y Curos, el sector La Colina y Quebrada Villanueva, afectados por las emergencias, y en la vía Piedecuesta, a la cárcel de Palo Gordo, esta enorme piedra cayó en la carretera, lo que, gracias a Dios, no alcanzó a obstruir el paso vehicular. Sin embargo, fue un buen elemento para que los niños se divirtieran sobre esta gran roca. En Piedecuesta, como les decía, el invierno que va a haber, que ha afectado bastante las lluvias, según el secretario de gobierno de Piedecuesta, Luzvin Joel Valero Sainz. La libreta militar, a partir de hoy, ya no será un requisito que la obtengan los muchachos para salir a trabajar o para tener un trabajo. Ya pueden trabajar y darle trabajo en las empresas sin que tengan la libreta militar, porque ya no es requisito, según la ley que sancionó hoy el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Utilice de forma adecuada cuáles son los cuatro pasos que la policía le dice a sus hombres cómo deben atender al ciudadano y cómo los ciudadanos también se pueden quejar por cualquier situación anómala en el procedimiento de cualquier policía. Toque de queda para los menores de edad. A partir de las 11 de junio, 10 de las 11 de la noche, los menores de edad, hasta las 4 de la mañana, no podrán estar por fuera de sus casas. Los que insistan en eso serán conducidos al centro de infracción del menor en el barrio La Joya hasta que sus papás vengan y paguen una multa para sacarlos. Le vamos a mostrar también cómo el programa de 20 mil hogares no regala casas, según lo que dicen los asesores de vivienda del alcalde. Solo es ayuda que se les da con los planos, los diseños, para construir la vivienda en un lote que tienen que pagar además. Los que recibieron esta carta de parte del alcalde, en esta carta no, en ninguna parte dice que están regalando casas, que con esa carta le van a regalar una casa, sino que debe registrarse. Los que se registraron tienen prioridad sobre los demás. Comenzamos. Así será el encuentro de motos en el que estaremos este fin de semana con los arlistas de Bucaramanga, los moteros de alto cilindraje, los renegados que dirige Alirio Mantilla, los fariseos que dirige el señor Prieto, Pata Brava, y también los catrechimbas con Pitos, César Robles, los gonobaiquerreas con Sarigüeya, los joker bikers, los herberos bikers, y en fin, todos los grupos de motos de alto cilindraje que nos desplazaremos este fin de semana a Medellín. Y el otro fin de semana estaremos en la Feria de las Dos Ruedas. Nos invita el doctor Guillermo Pajón, organizador de este gran evento. En un recorrido de aproximadamente 60 kilómetros entre Medellín, Llano Grande y viceversa, logramos vivir y sentir la pasión por este tipo de motocicletas de alto cilindraje, que este fin de semana contarán una nueva historia rodando por la ciudad. Vamos a estar disfrutando los días 6, 7 y 8 de mayo de un gran encuentro internacional donde podremos apreciar motocicletas antiguas, clásicas, y lo último que tiene esta gran marca, este gran ícono del motociclismo a nivel mundial. Un sentimiento y un estilo de vida motero que se ha incrementado en Antioquia en los últimos años y ahora sirve como preámbulo a una de las ferias más importantes en la industria de las dos ruedas. Es un estilo de vida y la feria muestra esa, la indumentaria, los nuevos aditamentos, los nuevos accesorios, toda esa moda que hoy hay alrededor y toda esa vida que tienen las comunidades moteras y a los que les gusta el tema y les apasionan las motos. En Antioquia se cuentan cerca de 1.200 amantes a esta modalidad, quienes a bordo de sus potentes máquinas se alistan para recibir a sus demás colegas de varias partes del mundo. Ser Jarlita es un estilo de vida rodando por las tierras antioqueñas. Este encuentro realístico que también se realiza en las principales ciudades del mundo contará con la participación de motociclistas de países como Ecuador, Aruba, Panamá, México, Estados Unidos, Francia y España. Excelente, excelente y ahí estaremos en el rally internacional Harley-Davidson en la ciudad de Medellín donde estarán moteros peruanos, ecuatorianos, hondureños, panameños, estadounidenses, venezolanos también van a estar allí y por supuesto una gran delegación de cerca de 35 motos de la ciudad de Bucaramanga una de las ciudades que más aporta a estos eventos que la mayor delegación siempre ha sido la de Bucaramanga. Saludos para los amigos de la ruta ciclística de mi amigo Gonzalo Durán que el próximo jueves a las 7.30 de la noche el grupo hará un recorrido urbano el recorrido que ojalá no se vaya a empañar con los ñeritos que salen en las motos del grupo Estum Bucaramanga que salen a hacer desorden, a comerse los semáforos y a poner en riesgo la vida de los demás porque ellos pasan con el semáforo en rojo por donde sea. Vamos a estar muy pendientes para informarle a las autoridades a través del 123 por donde se desplazan estos sujetos para que no pongan en riesgo la vida de los muchachos que están en las bicicletas. El recorrido va a ser el siguiente, el de grupo ciclístico. Saliendo por la carrera 36 y subir por la calle 42, van a girar por la carrera 37 hasta la calle 41, subirán por la calle 41 hasta buscar la UNAV, luego subirán por Pan de Azúcar y bajarán a Terrazas, la vía antigua hacia el puente Provenza, cruzan por el INEN hacia Fontana, también van a bajar hasta el puente del Bueno y llegar al Mutis, van a cruzar después del Mutis el puente de la Novena y subir por la calle 35, llegarán al Parque García Rovira y subirán por la calle 36 hasta la carrera 35, girarán hacia la izquierda por la carrera 35 y llegar a la meta que es el Parque San Pío. Ese será el recorrido del próximo jueves de los clubes de ciclistas urbanos de Bucaramanga, el club que vive mi amigo Gonzalo Durán, su gusto y saludo motero para él. Saludo motero también para quienes, hay varios amigos que nos están sintonizando en San Antonio del Táchira, en Venezuela, a mi amigo el señor Mora Alviares que nos está sintonizando, también vamos a mandar una selfie aquí porque queremos saludar a otro amigo nuestro que se llama Manuel Antonio Caro, de un grupo de motociclistas de la ciudad de San Antonio del Táchira, lo mismo que a Harry Álvarez, una hermosa modelo, bailarina y físico-culturista, o deportista mejor, de la ciudad de San Antonio del Táchira que está en sintonía en este momento. Saludo motero. Seguimos. Vamos a continuación a mostrarles a ustedes cómo es que en Bucaramanga mire lo que ocurre. En Bucaramanga no, mejor, en la vía Piedecuesta, hacia la invasión Nueva Colombia, la policía está trucha, la comunidad informa, vieron que un vehículo sospechoso, le llamaron a la policía y de una vez la policía les cayó y capturó a cinco delincuentes que estaban transportando droga, marihuana de alta calidad para repartirle a los burros de Girón, tal vez. Según Reinaldo Rojas, comandante operativo de la policía metropolitana de Bucaramanga, los sujetos fueron sorprendidos con la sustancia alucinógena para su distribución y comercialización en la ciudad. Dentro de los controles que estaba, que hace la policía metropolitana y exclusivamente el sector de Piedecuesta, entre la invasión de Nueva Colombia y el municipio de Piedecuesta, nos encontramos haciendo un registro a personas y vehículos y en un vehículo tengo cinco sujetos que de manera sospechosa fueron requisados y al interior del vehículo se encontraron 500 gramos, exactamente 506 gramos de marihuana estilo Creepy, pues que iba a ser distribuida específicamente en ese sector. La marihuana tipo Creepy es un estupefaciente de alto consumo y tiene un valor importante en el mercado. La policía ha venido propinando golpes contundentes al tráfico local de sustancias subactivas en el área metropolitana de Bucaramanga. Esta es la lucha frontal contra el tráfico local, contra estupefacientes menores cantidades, ya son 1209 capturas que llevamos en el corrido del año y es una lucha frontal que tiene la policía metropolitana de Bucaramanga contra este delito. Defensor de la familia del transporte, saludo motero, para todos los amigos que a esta hora están en la sintonía, para los buenos taxistas de Bucaramanga, queremos saludarlos a esta hora, queremos saludar a los amigos, a ver, de Multiservicios Fabián, Fabián, saludo motero. Si usted quiere que le arreglen su maleta, que le arreglen, le cosan algunas botas que ya se les cosieron, pero que a usted le parecen bonitas y que están buenas las suelas, o que le cambien las suelas, vaya a Multiservicios Fabián. Las maletas les arreglan las cremalleras, les arreglan las bases, los rodachines, todo. Bolsos, correas, calzado, maletas, cambio de cierres, costura de plantillas, ribeteado, también todos los servicios para la industria del calzado. En Multiservicios Fabián, calle 33, 12, 17, en el centro de Bucaramanga. Saludo motero para él y para todos sus trabajadores. También saludo motero para el taxista Miguel Ángel Sepúlveda, en el barrio La Victoria, está en sintonía. A los amigos de radiadores, a mi amigo Juan Mancilla, en la calle 30, número 2430. Es una persona que sabe arreglar radiadores, especialmente para los vehículos particulares, los automóviles. Es muy especializado en este tema. Juan Mancilla, calle 30, 2430, radiadores. Si usted quiere, también, o se le venció el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, por lo menos usted revíselo. ¿Cuándo se le vencen su seguro? Debe estar pendiente. Porque si a usted lo llegan a pescar sin seguro, le inmovilizan la moto o le inmovilizan el carro. Además, le cobran una multa que es casi dos veces el seguro, son 800 mil pesos de multa. Y el seguro nada más vale 400. Entonces, si usted se le venció hoy, que mañana tienen que salir, hombre, vaya o llame a este número, Seguros Manejar. Las 24 horas, el grupo Manejar, ya está la imagen. El grupo Manejar en Bucaramanga le tienen los seguros las 24 horas. Además, tiene escuela de enseñanza que le enseñan a manejar a usted moto, camión, taxi, tractomula, lo que usted quiera. Por solo 600 mil pesos vale la licencia para que usted aprenda a conducir. Porque muchos motociclistas saben conducir moto y tienen la licencia de moto. Pero no saben conducir carro ni tienen la licencia de carro y de pronto le sale para trabajar un camión. ¿Cómo que no? Ahí está. Ahí está. Bueno, este es Seguro Manejar. Papi, ya renovó el seguro obligado. Sí, ahí está. No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En la cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Seguimos en impacto. Saludos, motero. Nos acompaña Julián Pacheco hoy en el Switcher porque Yadir estaba un poquito delicado de salud. Saludos. Y hoy vimos, estuvimos aquí en el programa de Vivo AM con Neidy Rincón y la nena presentadora. No recuerdo el nombre de ella. ¿Usted se acuerda, Julián? Bueno, la que le gusta, Julián Pacheco. Pero hoy estaba presentando, sí, sí, es bonita la nena. Saludos, motero, para todos ellos. Mire cómo fueron capturados dos ratas en el barrio de la universidad. Robaron a un muchacho. Mire estos dos ratas. Según Reinaldo Rojas. Vamos a mostrarle los capturados. Párenle ahí y déjenme presentar. Los capturados en la vía a pie de cuesta. ¿Eso no fue lo que pasamos ya? Sí. Eso fue lo que pasamos. Vamos a los capturados de los dos ratas. La número tres. Las imágenes. Las fotografías. ¿Qué pasó, Julián? Estos ratas, pásenme. Y este otro que van a ver ustedes. Bueno, este es cuando lo conducía la policía. Si usted puede agrandarlo, mírelo bien. Bueno, si no, pásenlo en la próxima. En la próxima a la grande. Más de la otra imagen. Aquí cuando fueron capturados y esposados por la policía. Este y el otro rata. Que estaban acostumbrados a robar en el sector de Megamol, en el sector de San Alonso y en el sector de la Universidad Cooperativa de Colombia. Este y el otro rata. Si usted los identifica, uno conducía la moto y el otro se bajaba y atracaba con un cuchillo. A los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia y a las enfermeras y personal médico que salía del Hospital Universitario de Santander. Si usted fue víctima de alguno de estos sujetos. Mire, la moto no tiene placas. Amplíemela, por favor. Y bájela para que se den cuenta que la moto no tiene placas. Es una Yamaha, ¿qué? Una Yamaha viva. Mire, no tiene placa. O la tiene tapada o la tiene. Lo cierto es que la comunidad los capturaron. Los capturó la comunidad. Y gracias a Dios apareció la policía. Mire, la placa no se le ve porque la tienen llena de grasa totalmente tapada. Lo cierto es que esto. Señor. KJ no sé qué. Bueno, de todas maneras, estos ratas atracaron a un muchacho en el barrio, en la Universidad Cooperativa de Colombia. Están acostumbrados a atracar enfermeras. Sigo pasando rápido otra vez las imágenes. Enfermeras. Atracar estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia. Atracar los pacientes que iban por el lado de la universidad. La gente que iba a hacer compras en Megamol. La gente que iba a comprar. Estos delincuentes se salvaron de que les quemaran la moto porque ahí sí son, mejor dicho, especializados y ruegan que llegue la policía rápido para que lo salve. Porque la comunidad les iba a dar lo suyo. Y además les iba a quemar la moto. Lásima, no alcanzaron a hacerlo. Pero hay que quemarle la moto a todos esos ratas y estos delincuentes darles su manacito para que aprendan. Y ahí en la cárcel, por favor, reciban los bien los jefes de patio. Ya saben, los que son hispanas allá en la cárcel modelo. Estos van a caer en el patio tres o cuatro. De todas maneras, recibanmelo bien. Recibanmelo. Saludos para los amigos de la cumbre. Rinaldo Silva, Edgar Ricardo Arenas de La Transición en Girón, Olga Lucía y su hijo Juan Carlos en Villa Carolina. También para mi amigo Villa Carolina, creo que se llama Don Benito Vera. Está en la sintonía. Don Repiso, que gracias a Dios ya está más recuperadito. Está en sintonía aquí en el edificio Pincema. Lo mismo que a Don Jorge Díaz, el mono. ¿Quién más? Ah, para Don Pedrito. Don Pedrito es de la pelada, el hombre que vive en la conjunto residencial con Ultrasan en Provenza. Seguimos en impacto. Una pausa. Y estos son los anunciantes a los que ustedes le deben comprar porque gracias a que ellos nos apoyan con su pauta publicitaria, este programa no ha desaparecido y nosotros podemos seguir hablándoles de frente y sin miedo a los que hay que decirle la verdad. Y a ustedes ya les es un buen programa todos los días. En Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Compre la Agility 125 o 150 en Motos y Motos. Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. La cultura y el rugir de los motores Harley se toman de nuevo a Medellín. Tercer Rally Internacional Harley Davidson Medellín 2016 en la zona rosa de los Parques Lleras y la Presidenta 6, 7 y 8 de mayo. Rodadas, concursos, exhibiciones, festival musical, las más bellas chicas Harley y rumba en las nuevas discotecas Bahía Beach y Pabla. Informes en la tienda Harley Parque Lleras y en el 311-0702. Invita a la tienda Estéreo, la estación salsera de los encuentros Harley en Medellín. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandariana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Se robaron otra motocicleta, atención. Hoy se han robado cuatro motos. Intentaron robarle la moto, una de FZ en Bucaramanga, aquí en la carrera 25 con calle 31, abajo del parque Los Niños, pero fracasaron. Fueron seguidos hasta el barrio Girardot, pero no lograron capturarlos. Van en una llevedera, llevedera roja. Si ustedes ven algunos sujetos en actitud sospechosa, van en una llevedera roja. Hay que atravesarles un palo a la rueda y eso se cae. Y tener listo, soltarle la manguera del carburador y con un ojo fornito rapidito prenderle la moto a esas ratas, pero hay que darle duro. También se robaron otra moto frente a la Universidad Antónoma de Bucaramanga, UNAD. Le robaron una moto de una FZ de placas LCX 53, color negra. Si usted sabe de esta moto que se robaron en la UNAD, ¿para dónde la llevaron? Por favor, informe a las autoridades. Pero hay que darle duro a los ratas y a los que patrocinan, a los mecánicos sucios, cochinos. Que también hay unos que han estado en la cárcel y otros que ya les están investigando porque van a caer en la cárcel. También que hacen parte de una banda de desguasadores y ladrones de motos. Repito, la placa de la moto que se robaron, una FZ de placas LCX 53, color negra. También se robaron otra motocicleta esta mañana, pero aquí no recuerdo cuál fue. Bueno, otra motocicleta que se robaron. Ah, bueno, y pilas. Porque están una señora de nombre Alexandra y otras personas están enviando que dice que dinero fácil, gánese hasta no sé cuánto, préstamos inmediatos de 500, de 300, de un millón de pesos. Pilas, pilas. Pilas, porque al parecer estos se las dan de matones y es disque de una banda criminal que está prestando plata. Ya le informamos todo eso a las autoridades para que estén truchas. Bueno, también seguimos en impacto. Ya vamos adelante a mostrarle más cosas a ustedes. Ah, saludos para los pastores de las iglesias cristianas, al pastor de la iglesia cristiana cuadrangular del barrio El Centro y el barrio Gaitán, Elías Mujica. Bendiciones, pastor, y ahora sigan orando mucho por mí, porque esas oraciones, ustedes son mis guardias de seguridad, ustedes son mis escoltas, ustedes son los ángeles que pone Dios para que me protejan, porque son ustedes los que en esas oraciones que hacen al Señor, los que interceden para que el Señor Jesucristo y el Dios Todopoderoso me proteja de las personas que no les gusta que aquí le digamos ratas porque son ratas, o que le digamos delincuentes, o que los policías que a veces no les gusta tampoco, porque siempre, ¿se acuerdan del general este que estuvo aquí en Bucaramanga, Yacid Vázquez Prada? Que dice que si ganaba Carlos Ibáñez iba a ser el jefe de seguridad, el asesor de seguridad de Bucaramanga. Pues bien, esos tipos también han tenido algunas cosas en contra de José Velázquez y han querido hacerle daño. El pastor Juan Carlos Benítez, de la iglesia Casa de Dios Vida Abundante en Provenza, también está en la sintonía. Muchas gracias, pastor. Miremos ahora cómo en el Parque San Pío, un joven de 20 años resultó herido de una apuñalada. Miremos el video. No tiene audio, ¿no? Bueno, lo cierto es que este muchacho, repite el video varias veces, que está sin camisa, fue herido por dos delincuentes, uno de ellos a bordo de una moto. El parrillero se bajó, el parrillero de la moto, frente al Parque San Pío, y con un cuchillo le intentó quitar el celular a este muchacho, le pegó una apuñalada y el muchacho soltó el celular, le robó la billetera y otras cosas. La policía no llegó, y eso no llegó de manera oportuna, llegó ya después de que el muchacho y la gente casi cogen a los ratas, pero los policías no llegaron. Pero, grave, porque en el Parque San Pío, ¿se acuerdan de la policía esa y el otro policía? Que una señora que se montó en tachis, el tachista la ofendió y el tachista la llevó al Parque San Pío y los policías capturaron a la señora como si la señora fuera la delincuente. ¿Qué tal eso, no? Y después los policías, esos se metieron en un problema y Dios quiera que lo hayan mandado bien lejos. Porque hay policías que nos viven para un carajo, en los parques, en los CAI, están al lado, están atracando, están robando y ellos llegan, pero después de media hora, como si les quedara lejos. Por eso hay que denunciar a todos esos delincuentes que también están camuflados con uniforme verde y que son cómplices de esto, porque hay unos que no actúan, se hacen los pendejos porque más adelante o después le cobran la vacuna a los ratas y por eso hay que denunciarlos. Pero mire, a propósito de eso, mandemos la siguiente nota que es la de cómo es que usted debe denunciar, la número 13, cómo es que debe denunciar correctamente a los policías que no actúen bien y cómo es que un policía debe comportarse realmente con los ciudadanos. En el momento de requerir o ser requerido por un ciudadano, tenga en cuenta cuatro sencillos pasos que harán la diferencia. Primero, recepción. Es el saludo inicial. Hágalo de la siguiente manera. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy el patrullero Carlos Zanabria. ¿En qué puedo ayudarle? Evite expresiones como, ¿qué hubo, madre? Dime, mi amor. Cuéntame, jefe. Segundo, valoración. Es el momento en el que escuchamos y valoramos con atención lo que el ciudadano requiere. Sí, señor, le entiendo claramente. Lo que usted necesita es, por ningún motivo, interrumpa al ciudadano intentando adivinar lo que él requiere. Esta actitud es agresiva e innecesaria. Buenos días, señor agente. Ajá. Lo que pasa es que se me extravió el documento. Vaya a la esquina, por favor, y saque una fotocopia. Sí, señor, yo ya sé, pero... Saque la fotocopia en la esquina, por favor. Sí, señor, yo ya sé, pero... Si no trae el documento, no la puedo atender. Uy. Tercero, operación. En este paso, con la información recibida, se toma la decisión de cómo asistir al ciudadano. Sí, señor, si me disculpo un momento, voy a realizar la consulta del sistema. Señor, señora, en relación con su solicitud, me permite informarle que el trámite es... Cuarto, finalización. Después de atender al ciudadano procurando al máximo brindarle solución a su necesidad, nos despedimos quedando a disposición siempre de quienes nos requieran. Que tenga un buen día, buena tarde o buena noche. ¿En qué más puedo servirle? Recordemos entonces que son solo cuatro pasos los que nos llevarán a una mejor atención al ciudadano. Recepción, valoración, operación y finalización. Policía Nacional, un compromiso de corazón. Que bien, que bien. Para mí la derecha, no se le olvide. Para mí la derecha. Saludos para el paisa David Torres de Ruta 21. Para Fernanda Franklin, que nos está sintonizando también. Para todos los muchachos, los trabajadores de Ruta 21. En la carrera 21 con Avenida La Rosita, donde usted consigue llantas, allá lavan mi moto de una manera correcta y perfecta. En donde también usted consigue calcomanías, le decoran la moto, le hacen los diseños. También le hacen el lavado perfecto de la moto, le venden repuestos, le venden accesorios, cascos, lo que usted necesite. Y no se le olvide que el seguro de manejar las 24 horas, usted debe llamar a este número que aparece aquí en pantalla, que va a aparecer en pantalla. Uy, qué pasó, ese no es. El número de manejar, 683-2500. Soa original las 24 horas. Y también para que pregunte por la escuela de automovilismo, por la inmobiliaria, por la póliza, si es por vida, el grupo de manejar. También no se les olvide que cuando necesite un mecánico, un técnico especializado en mecánica de alta complejidad, que es costosísimo, pero este señor la hace muy barata y además porque conoce, tiene la herramienta, tiene los equipos. La sincronización para que le lleven a usted, antes de llevar el carro a, ¿cómo es que se llama? A la sincronización técnico-mecánica. Lleve llamar el Liud Alvarado a 317-684-4508. Repito, 317-684-4508. Llámenlo inmediatamente si quiere o mañana y diga que usted necesita un técnico que le arregle la caja automática, que le haga la sincronización, bueno, lo que usted necesite. Seguimos. Miremos ahora cómo… Ah, perdón, vamos a saludar también a mi amigo, el patrullero Miguel Méndez, de la Policía Seccional de Tránsito y Transporte, etcétera. Al señor comandante de la Policía, etcétera, al señor mayor Javier Sandoval. A Jorge Orduz Arisa, de Almacenes Jorge Orduz, en el centro de Ucranamanga. A mi amigo Vladimir Ardila, que también nos sintoniza. A Michael Enrique Castro, que está también en la sintonía, muchas gracias. A Andrés Moreno, en la ciudad de Medellín, que no se pierde ningún evento de Harley Davidson. Y a Elizabeth Montoya, también al sargento Adrián Flores, de la isla… perdón, del Ejército Nacional. Me estoy confundiendo. El sargento Adrián Flores, de la quinta brigada de nuestro glorioso Ejército Nacional, que está en la sintonía en este momento. Seguimos. El precio de la gasolina sube, baja de a 50, de a 20, de 30 pesos, pero cuando sube, sube de 100 pesos para arriba. 104 pesos subió. Por eso la gente está inconforme. Los bumangueses mostraron su profundo rechazo al incremento de los combustibles y manifiestan que cada vez el presupuesto alcanza para menos productos de la canasta familiar. Están subiendo, nada, no bajaron. Vieron, bajaron un poquito y ya están otra vez subiéndole más todavía. Y el precio del petróleo y todo baja, pero la gasolina aquí sube. ¿Injusto? ¿Injusto porque no ha subido tanto el dólar? Es mucho para los que esto lo estamos utilizando todos los días, nos parece un aumento mucho. El aumento de la gasolina me parece un costo, mejor dicho, tremendo. Si el petróleo supuestamente está bajando, ¿cómo la gasolina va a subir? No entiendo. En Bucaramanga aumentó 104 pesos el galón de la gasolina corriente, mientras el diésel tuvo un incremento de 95 pesos. Bueno, el alza se debe a que el gobierno nacional optó por aumentar los precios a raíz del aumento del precio del crudo en los últimos días. Al aumentarse el precio en cerca de los 47 horas, el barril del precio obre que tenemos ahora de referencia, el gobierno opta por aumentar 105 pesos el precio de la gasolina corriente. A partir de este mes, el galón de gasolina corriente tendrá un valor de 7.619 pesos, mientras el diésel será de 7.266. En ciudades como Barranquilla, Cartagena y Barranca Bermeja, el precio de combustibles es menor debido a la reculación de impuestos. El gobierno nacional maneja una política de transporte por poliductos. Entonces, aquellas ciudades que estén más cerca del poliducto, en este caso de refinerías, en el caso de nosotros, Barranca Bermeja, pues pagamos menos por el precio de la gasolina. Cartagena paga menos porque tiene la refinería al lado, Barranca Bermeja, por transporte por poliducto, paga un poquito menos por estar cerca a la refinería. En los últimos dos meses, la gasolina subió cerca de 200 pesos en Colombia, a pesar de un leve incremento del barril del petróleo que se cotiza en 47,2 dólares. Bueno, ya vienen ustedes, el precio de la gasolina sube de manera considerable. Yo tanqueo en una bomba, mire, usted no sea bobo, cotice la gasolina. Esa bomba que queda, la Riviera, creo que es que queda debajo del puente de, bueno, más acá de Papi Quiero Piña, una bomba de gasolina costosa. La bomba es con gasolina costosa. Usted no vaya, dígale a la gente que no vaya allá, que tanquee en donde la gasolina sea más barata. Aquí en Bucaramanga también, pero pilas. Porque hay sitios donde aparentemente es barata, pero la medida es mala. Ahora, usted le dice, écheme 10 mil y usted tiene que mirar si los 10 mil realmente la moto le marcó los 10 mil o el carro. Porque en algunas partes están robando con la medida de la gasolina y ya se lo hemos hecho saber al señor secretario del gobierno de Bucaramanga, el doctor Ignacio Pérez Cadena. Bueno, seguimos el impacto. Miremos ahora cómo, ah, perdón, pero antes, dígámosle a la gente cómo es que se come rico en carbón y leña. Mira, hoy yo almorcé unas alitas barbecue. Mire qué belleza en carbón y leña. En carbón y leña las comidas, los almuerzos son deliciosos. Las comidas rápidas son al carbón. Usted todo, de lunes a sábado, como del mediodía, punta de anca, chatas, filetes de pechuga, lomito de cerdo, todo de media libra. Es que es que a uno súper bien, porque come una verdadera proteína. No lo llenan a usted cantidad de arroz, de yuca o de otras cosas que es barato. No, lo ponen de lo mejor y de modo que usted no es un corte, que se mantenga al aire. Por eso en carbón y leña también. Los sábados, domingos y festivos, lo mejor de la extratierra colombiana. Este es el sancocho trifásico, delicioso. También hay mute, hay bandeja paisa. ¿Usted qué quiere? Hay cabrito con pepitoria. Todo en carbón y leña. En terraza Bar Girón, carbón y leña diagonal a la iglesia de la consulata del mutis. En fin. Una buseta chocó en el barrio Reposo contra una casa. Al parecer un motociclista imprudente se le atravesó y el tipo de la buseta, que a veces van como locas en chancletas, se les olvida que llevan pasajeros, pues se estrelló contra una casa. Gracias a Dios, el carro VEA quedó intacto. Pero lo cierto es que la casa sí resultó con algunas afectaciones y la buseta alcanzó a frenar de todas maneras y la casa la frenó el segundo piso. Qué peligro con estos conductores de servicio público. Aunque hay otros que son verdaderos señores. Yo los respeto y los considero porque estar todo el día, desde las 5 de la mañana y casi hasta las 10 de la noche, sentado en una buseta es tremendo. El estrés que se maneja, los vueltos que tienen que darle a los pasajeros, fuera de eso que no se le cuelen, fuera de eso los pasajeros que son groseros, que son imprudentes. Bueno, hay de todo. De todas maneras que el Señor Dios Todopoderoso siga bendiciendo a nuestros conductores de servicio público de transporte. Saludo, motero. ¿A quién más tenemos que saludar? Bueno, en el barrio La Meseta de Girón, a la bella Luz Marina, que está sintonizándonos, muchas gracias, Luz Marina Morales, en el barrio La Meseta del municipio de Girón. Y por supuesto que voy a saludar y para que usted, que me preguntaron, José, deme el número del técnico electrónico, el experto en arreglar equipos de sonido, que es una persona honesta y correcta, que arregla televisores, todos los electrodomésticos. Pues claro, de una vez. Se llama Jorge Blanco, de Electrónica JB, Servicio Técnico de Equipos de Sonido. Llámelo al celular 315-825-5183. Yo lo voy a guardar ese número porque en cualquier momento lo necesito. Lo voy a guardar en el celular. Repito, guárdenlo ustedes también. 315-825-5183. Para en caso de que lo necesiten, llamen al señor Jorge Blanco, técnico especialista en electrónica. En la vía surató, uy, ya lo colocó, oh, este muchacho es un trucha. ¿Cuál es el número telefónico, Jorge Blanco? 315-825-5183, que bien, bien, bien. Y con esa cámara cuando estemos pasando esto. Y no se les olvide el técnico de automotriz. Usted necesita un mecánico, es como si yo fuera técnico y fuera a repararle a su casa a una persona honesta, correcta. Este señor, Eliud Alvarado, a este teléfono lo pueden llamar. 317-684-4508. Repito, 317-684-4508. Seguimos. Van a pavimentar la vía suratá, California. Qué bien, porque los habitantes del páramo de Berlín, los habitantes del páramo de Santurbán, o del, ¿cómo se llama el páramo de Santurbán? Necesitan buenas vías. Se van a quedar sin minería, pero necesitan transportarse, necesitan transportar los productos que cultiva la tierra para que les salga más barato y que una vía pavimentada pues será mejor. Qué bien, por la obra que dejó proyectada el gobernador Hugo Aguilar y que la está ejecutando el gobierno de Didier Tavera. La inversión hecha por INVIAS, el Ministerio de Transporte y la Vicepresidencia de la República es de 16.776 millones, dineros que las autoridades y la comunidad de los municipios beneficiados esperan sean suficientes para llevar a feliz término esta obra. ¿Cómo lo manifiesta el presidente del Consejo de California, Jorgin Tolosa? El tiempo a entregar la obra son 18 meses, si no estoy mal. Lo importante de esto es que la obra se cumpla, que la obra se cumpla porque están los recursos y esos recursos son bastante representativos y creo que nosotros como californianos aspiramos de que la pavimentación se haga a cabalidad como está dentro del contrato que ellos tienen. Esa obra para la región dedica un bienestar para la comunidad de California y la parte minera. Esta zona minera que da mucha influencia y mucho trabajador y el mejoramiento de vida para los californianos. Han pasado varias décadas solicitándole a los gobiernos regionales y nacionales la pavimentación de la vía, la definición de la línea de páramo y la creación del Parque Regional Natural Santurbán generaron que el gobierno nacional tomara por fin la decisión de pavimentarla. Disfruta el 2015 sobre ruedas. En Motos y Motos, compra tu Boxer Z100, la que no le gusta la gasolina. En Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y Motos, está en todas las ciudades del área metropolitana. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Obligatorio y su ruín personal. Por Plas, Chipichape y Santanderiana de Cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Por Plas. Bueno, seguimos en impacto para todos los televidentes que están en sintonía a esta hora. Saludo, Motero. Saludo, Motero, para un buen policía, Diego Rey, que nos está sintonizando, y toda su familia también. Para Juan de Dios y toda su familia, sintonizándonos. Cuando usted piense en comprar repuestos de motos, piense en una buena empresa que le venda barato y que lo que le sean originales, que no sean chiviados. Vaya a Solomoto la 21, en la carrera 21 con calle 41 en toda la esquina. Diga que va de parte de José Velázquez. O vaya también en la avenida Quebrada Seca con carrera 13, almacén C motos. Porque en la avenida Quebrada Seca con 13 venden también repuestos originales y accesorios para Suzuki, lo mismo que en Solomoto la 21 para Kawasaki, para Uteco, para Yamaha, para AKT, para Honda. Solomotos la 21 y almacén C motos, para que usted diga que va de parte de José Velázquez y pueda obtener muy, pero muy buenos precios. Y originales, ¿no? Sobre todo. Saludo, Motero. Veamos a continuación cómo le quitan, le desmontan, le roban las llantas a las motos que dejan mal parqueadas porque hay gente que no paga parqueadero o son muy confiados, la dejan al frente de sus casas y resulta que los ratas están tras lo que sea. Si no se pueden robar la moto, le roban la llanta, le roban la mordaza, le roban lo que sea. Si usted sabe quiénes son los ratas, pues denúncielos. Pero mire, le soltaron, además, la mordaza, le robaron la mordaza. Le roban la llanta delantera siempre a las motos. Tengan muchísimo cuidado porque están robando. Y usted, cuidadito, va a comprar llantas robadas. Si usted compra llantas robadas, se mete en un problema porque a usted está patrocinando para que le roben la llanta a otro y después vuelva a la cadena y se la roben a usted o le roben a otra cosa de su moto. Eso es una maldición. Entonces, hagamos bendiciones y denunciemos a todos esos ratas que están haciendo eso. Descansó en la paz del señor la señora madre del presidente del Club Pulsar Santander. Esta señora, colóquenme la imagen. Falleció en la clínica Comuneros. Y si quiere amplíenme un poquitico, por favor, ¿sí? Y me la baja. La señora Evangelina Arias de la Torre. Descansó en la paz del señor su esposo, sus hijos, sus nietos, sus nueras y demás familiares agradecen la asistencia a la misa de Ezequias que se realizará el día 4 de mayo, mañana miércoles 4 de mayo a las 3 de la tarde en la iglesia Nuestra Señora de la Consolata en el Mutis. El destino final será la caravana fúnebre en la cremación en el Mausoleo de la Esperanza. La velación se está realizando en este momento en el kilómetro 3 más 500 metros, al lado de UNE, en el Mausoleo de la Esperanza, en el Anillo Vial, para las personas que quieran ir a saludar y darle el pésame a nuestro amigo Wilson La Torre, presidente del Club Pulsar Santander. En la avenida Quebrada Seca chocó un taxi y un particular, hay accidentes por doquiera y sobre todo con estos días de lluvia motociclista tengamos cuidado, manejemos suavecito, despacio y evitar pisar las líneas blancas o las líneas de pared porque son un jabón y nos vamos al piso. El hecho más grave se presentó en el sector de la Quebrada Seca con 33 a la altura de la salida a Cúcuta, en donde estos vehículos colisionaron violentamente, dejando como saldo cuatro personas heridas, entre ellos dos menores de edad, quienes fueron remitidos a la clínica La Merced. Pese a los fuertes operativos conjuntos de la dirección de tránsito y la policía, factores como la lluvia, el exceso de velocidad y el estado de veedores de los conductores fueron las principales causas de estas situaciones. Según el director de tránsito de Bucaramanga, Miller Salas, la racha accidentalidad no se detiene en la ciudad, con varios muertos y decenas de lesionados, la mayoría motociclistas por imprudencia e impericia en la acción de las normas. Sí, ya llevamos en este momento 21 muertos por accidentes de tráfico, de los cuales 16 son motociclistas. Entonces estamos invitando aquí a que las personas utilicen un casco seguro, un casco que los proteja, un casco ajustado, que anden con las luces encendidas todo el día. Y invitamos también a que respete a su familia, que no transporte niños menores de 10 años. Las motocicletas hoy en día son las que más aportan a la accidentalidad y esta alta accidentalidad representa más del 80% de muertes y lesiones en accidentes de tránsito dentro del área metropolitana. Por lo menos una decena de accidentes de tránsito se presentaron en las vías del área metropolitana de Bucaramanga durante las últimas 72 horas. Bueno, mucha accidentalidad, hay que tener muchísimo cuidado y sobre todo, mire, manejar despacio porque sobre todo cuando cambia el semáforo, hay personas que aceleran a todas desde una cuadra antes cuando ven que ha cambiado el semáforo o está cambiando. Y cuando llegan resulta que por cualquier inconveniente tuvieron que frenar y frenan lloviendo sobre las... He visto caer cualquier cantidad de tipos y en moto, por Dios, muchísimo, porque frenan sobre la línea blanca. Y mire, y si yo veo que en la 27 o en cualquier vía hay un semáforo aquí, ¿cierto?, pero allá hay trancón, párese aquí, párese en la raya, en el semáforo. Así el semáforo está en verde. Pero evitemos trancones porque si usted hace esto, otras personas también lo hacen. Vamos a respetar y vamos a permitir que después de que cambie el semáforo al otro lado, no se forme un trancón y usted no quede en la mitad de la vía haciendo estorbo. Hagamos las cosas correctas y dejemos tanta pitadera, por Dios. El pito no es sino para prevenir, el pito no es para que nadie se mueva en los trancones, olvídense. Hay gente que es idiota, que son estúpidos y sobre todo algunos tachistas, que no ha cambiado el semáforo y pá, le empiezan con la pitadera de atrás. Por Dios, no hagan eso, no seamos ñerines, esta es una ciudad bonita, es una ciudad agradable. No la dañemos, hombre, por favor, comportémonos de manera correcta como buenos ciudadanos, que somos cultos, pero no nos pongamos como los delincuentes, como los ñeros, como los afanados, que empiezan con la pitadera por todos lados. El pito no es sino para prevenir de que usted en un trancón o alguien se le meta o alguien lo cruce o alguien lo cierre. Pero el pito no es para que la cola avance. Si el pito avanzara, imagínese, no habían trancones. Si el pito ayudara a avanzar. O si el pito fuera para fastidiar a los otros, imagínese usted qué cosas ocurrirían. Hagamos las cosas correctamente, comportémonos bien. Bien, seguimos. Los padres de familia y responsables que siguen transportando niños en moto. Gracias a todos los televidentes que me envían siempre las imágenes de los papás que son, ay Dios mío, unas bellezas, tantos muertos, tantos niños. Y ellos van con casco, pero ahí viene y echan a un niño adelante. Una caída, un hueco, una frenada intempestiva. Usted no sabe qué animal, un perro, un gato o un motociclista imprudente se le atraviese. Así usted vaya despacio, pero mire, mire por Dios. Este señor, vea cómo lleva esa niña. Esta es la carretera antigua, saliendo de las calles de los estudiantes para coger la carretera antigua. Y mire por dónde va, párenmela ahí la imagen. Mire dónde va. Ni siquiera va orillado por la mitad, sino va por la mitad de la vía, por Dios. ¿Qué tal que a alguien le llegue a invadir el carril, cómo queda este señor? La placa de la moto, CJB65E. ¿Qué motocicleta es? Ayúdeme. ¿Es una Auteco Boxer? Sí, es una Auteco Boxer, la que no le gusta la gasolina. CJB, ¿qué? Repito, la placa de la moto. CJB65E. Mire, ahora pásenme la siguiente imagen. Increíble, vea que la niña, no es mentira, mire la niña como va, por Dios. Ustedes reconocen a esa niña, ustedes saben quién es el papá. ¿Saben quién es el irresponsable o el abuelo que está haciendo esto? Por Dios. No seamos así, cuidemos a nuestros niños. Está bien que un cucho de estos se muera por imprudente, pero el cucho de esos no se va a morir porque lleva el casco puesto. Si se cae, no se va a pegar ni se va a romper los dientecitos. Imagínense a una niñita de estas, le rompe los dientecitos, le rompe la carita, queda desfigurada, es una niña que hasta ahora está viviendo, que puede ser algo grande en la familia, es una niña hermosa también. Por culpa de un señor irresponsable de estos, no, ni atrás ni adelante. Y falta es que los policías cumplan con su deber, porque pasó por delante de unos policías que salieron del viaducto de la Novena y este motociclista vio por la carretera antigua del Mutis. Él hizo el paria y los policías vieron que llevaba a la niña adelante y los policías siguieron. General William Ruiz García, hay que hacerlo. Mire cómo en la vía Piedecuesta hacia Girón, cerca de la cárcel de Palo Gordo, una piedra enorme cayó sobre la vía, una roca gigante, que gracias a Dios no obstaculizó la vía. Sin embargo, sí se comió la mitad de la calzada, los conductores de los vehículos tuvieron que meterse a la otra calzada, bueno, donde no es carretera, pues hicieron, les tocó hacer carretera por ahí y pasar y la vía está en malas condiciones. Los niños son los que han disfrutado de esto, pero vea, enorme, vea la roca tan grandísima. Por Dios que cayó sobre la vía. Gracias a Dios en ese momento no iba pasando a nadie. Una pausa, seguimos con la pausa, ¿es cierto? Bueno, entonces vamos a mostrarles a ustedes dónde, no, cómo se come, cómo es el consultorio odontológico familia, dónde usted puede arreglarse los dientes, cambiarse la caja de dientes, arreglarse los puentes, sacarse las raíces. En el consultorio odontológico familia, odontología especializada, diseño de sonrisa, prótesis removibles, si usted ya tiene dañado o muy suelto el cassette que se le cae masticando chicle, entonces, cámbiese el cassette, cámbiese la prótesis removible que allá se la hacen. La ortodoncia, la endodoncia, los implantes, la periodoncia, las prótesis en porcelana, las resinas, para que usted no tenga calzas, como dice uno, calzas en las mujeres, calzas negras, sino con resina, blanqueamiento y profilaxis. ¿En dónde queda? En la carrera 17, junto a la iglesia del Perpetuo Socorro, carrera 17, calle 51, esquina. Bueno, la libreta militar ya no es indispensable, ya no es un requisito para que usted le den trabajo, porque muchos muchachos terminan el bachillerato y resulta que no tienen la libreta. Ahora, la libreta militar no será requisito según la ley que hoy acaba de sancionar o de firmar el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Jordi Alejandro Galvis es un joven bachiller de 26 años que hace parte de los 1,1 millones de jóvenes colombianos que no tienen empleo por no tener la libreta militar. A mí se me han cerrado muchas puertas por eso, siempre me han exigido la libreta y no, era muy feo así conseguir trabajo, era muy indispensable para todo, era como obligatorio. Luis Alberto Rojas tampoco tiene libreta militar y por eso labora como conductor independiente. Pues ahorita estoy trabajando con camiones diferentes, pero donde no me piden libreta mientras tanto. Esta realidad cambió, el presidente Juan Manuel Santos sancionó la ley pro joven que advierte que la libreta militar no es requisito obligatorio para acceder a un trabajo formal de calidad. Con esta ley se elimina esta exigencia para cualquiera que empiece a trabajar y a la vez se establecen facilidades para que en todo caso se puedan ir tramitando dichas libretas militares mientras los beneficiarios trabajan. Eso va a ayudar a muchísimas personas, a muchísimos, digamos a mis amigos, también los va a ayudar mucho. Pues ahorita que ya la libreta vamos a buscar atrás en una empresa, que me quema fácil. El desempleo en Colombia, según cifras del DANE, es de 2.218.342, donde 1.100.000 son jóvenes. El desempleo juvenil en Bucaramanga es del 14,1% y Cúcuta con el 21,5%, siendo la ciudad con la mayor tasa de desempleo. For Plus fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la Avenida La Rosita 1815. For Plus. Disfruta el 2015 sobre ruedas. En Motos y Motos, encuentras la Discover 150, 125 y 110. En Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. Seguimos en Impacto. Saludos a esta hora para una bella mujer que nos está sintonizando. Ella se llama Diana Prieto y su hija Paulita. También para su papá, don Orlando Prieto, pata brava. Bueno, sale agotadita, pero no se le olvide un saludito. Uno también necesita el afecto y el cariño. También saludo para el Club Élite Suzuki, para José. Me pregunta dónde compran los seguros y la revisión técnico-mecánica. Pues en seguros manejar. Ya saben ustedes. Me dice que alcanzamos a mandar cuál. Hay toque de queda para menores de edad desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana. Los muchachos, adolescentes, menores de 18 años que se han pillado en la calle en cualquier barrio o rumbeando, los van a meter donde meten todos los ñeritos. Y además los papás tienen que venir a pagar una multa. Si no, no le dejan salir y ahí tienen que dormir. A partir del 1 de junio comienza a regir el nuevo toque de queda para menores de 18 años en la capital santandereana. En el cual se establece que habrá una restricción de hora para aquellas personas menores de 18 años. Entre las 11 y las 4 de la mañana no podrán estar en las vías públicas. Además en el decreto se prohíbe que las licoreras, tiendas y micromercados expendan bebidas embriagantes después de la medianoche. Otra de las medidas que tomamos también es restringir el horario de la venta de licores en los diferentes establecimientos públicos. Entre las 10 de la mañana y las 12 de la noche será la venta. Esto no lo contempla los domicilios privados. Pero si los establecimientos abiertos al público no podrán vender bebidas embriagantes. Dijo el funcionario que con esta medida se pretende bajar los índices de inseguridad y asientalidad en las calles de la ciudad. Esto busca proteger a los menores. Cuando los restringimos los estamos protegiendo porque hemos visto vulneración de sus derechos, riñas y consumo de alcohol. ¿Qué sanciones tendrían los padres de familia en llevar casos de que llegaran a cubrir un menor? Los menores que sean encontrados en las vías públicas serán llevados a las comisarías o al lugar que estipule la administración municipal y se le comunicará a sus padres quienes serán acarregados con unas multas. Los bares y discotecas en Bucaramanga podrán tener abierto al público hasta las 3 de la mañana según el nuevo decreto de la alcaldía que estará vigente a partir del 1 de junio. Los amigos de la comunidad cristiana de fe en la dirección que queda en cabecera carrera 344446 al pastor Orlando López que nos está sintonizando. También para Brian, practicante de aquí en Televisión Ciudadana. Saludos con la producción general de Álvaro Angarita. Hoy nos acompaña Julián Pacheco en el switch en emisión de sonido y José Velázquez Pereira en la dirección general de Impacto. Les deseamos una feliz y bendecida noche. Saludos moteros, dos al pecho y uno arriba. Termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira.